¿No sientes que estorbas, cabrón? Echale duro, duro. ¡Rompelo! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Échale un pedo! ¡Ay, no vamos! ¡Cuánta violencia, no mames! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va, ahí va! ¡Y arriba, menudo! ¡Vamos, Adam! ¡Échale, Adam! ¡Chígetelo, Adam! ¡Cómetelo, morado! ¡Échale! ¡Duro, duro, duro! ¡Pide una torta, güey! ¡Ahorita yo la pago! ¡Ahorita yo la pago! ¡Ahorita yo la pago! ¡Barni! ¡Te quiero, yo! ¡Barni! 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 ¡Pártele su maduro al pinche patrarafuegos! ¡Barni! ¡Barni! ¿De qué zemáforo lo sacaron? ¡Barni! 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 Ahí palo, también las luces de muertos. ¡Defiéndete, fideos! ¡Defiéndete, fideos! ¡Bien, bravo! ¡Defiéndete, fideos! ¡Defiéndete, fideos! Oye, el negro es uno de los alumnos de Judas. ¿De Máscara Dorada? Ajá, de Máscara Dorada. ¿Y la chava de quién es? El ya-ya, de aquí. ¿Van a volar? ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Pero no se vienten! ¿Pero que no se vienten de este lado? ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Quiero ver sangre! ¡Máchate, máchate! ¡Se está riendo! ¡Se la atoró la playera! ¡De este lado también pagamos, culeros! ¡Rudos! 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 ¡Duro! 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 ¡Otra! 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 ¡Arriba! 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 ¡Súbate! ¡Súbate! ¡Que se suba para arriba! ¡Echale duro, duro! ¡Ah, no mames! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Raquetazo! ¡Raquetazo por pendejo! ¡Duro! ¡Por pendejo! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Y como no se ha chiflar, ¡chingas a tu madre! ¡Y si te haces, ¿qué oyes? ¡Y va, chingas a tu madre! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Hurrurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururu Ahí ya casi se acaban los ocho minutos Mánchate, mánchate, güey ¡Pártele la madre! Mánchate, 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 mánchate ¡Está huevo a huevo! ¡Era una finta, señores! ¡Era una finta! ¡Parecía que se iba a pegar, pero no le pegó! ¡No, mames! ¡Otra! ¡Otra! ¡Parecía que se iba a pegar, mi hija! ¡Pero que no se avienta de este lado! ¡Quítale la máscara! ¡Oh, no, ole, pinche, referee! ¡Mejor ponte a tomar fotos, güey! ¡Oh, no, ole, pinche, referee! ¡Otra, persona! ¡Otra, persona! ¡Otra, persona! ¡Otra, persona! ¡Otra, persona! ¿Qué les dieron? ¡Mánchate, ya la! ¡Yo también,ña! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Duro! 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 ¿Qué es el Nacho Libre? ¿El Barney? ¡Duro! 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 Una orden güey! ¡Ay cabrón si lo aguanta! ¡Te va a salir una hernia! ¡Ah, no seas mamón! ¡Rudos! 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 ¡Bravo! ¡Paga el huella! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otra! 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 ¡Oh! ¡Otra! 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 ¡Ya! ¡Lo que te gano que te cerramos? ¡Quítate, chiquilín! ¡Olé, ya llegó el camión! ¡Échale vuelo, vuelo! ¿Se va a oler? Para gritar, puto, el que se quite y quitarme. Porque cada vez que la vamos a hacer. Yo pensé que sí voy para allá. Ya vamos a estar al filo del rey. ¡Échale duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Quítate, Superman! ¡Quítate otra vez, chiquilín! ¡Bravo! ¡Chiquilín, no viene a ver tu culo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Ya lúchale, culero! ¡Ya lúchale, culero! ¡Rudos, rudos, rudos, rudos! ¡Ah, no mames! ¡Síguelo, Barney, síguelo! ¡Ah, no mames! ¡Síguelo, Barney, síguelo! ¡Bien! ¡Bien, bravo! ¿Ahora se iba a volar? ¡Bien, bueno, bueno! ¡Anauta! ¡Ya lúchale, ya lúchale! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, ya, ya! ¡Eso! ¡Otro! ¡El otro luchador! ¡Vamos, amigo! ¡Otra! ¡Otra lucha! ¡Otra lucha! ¡Otra lucha, güey! ¡Más que la compañera! ¡Más que la compañera! ¡Eso, amigo! ¡Eso, amigo! ¡Otra lucha, güey! ¡Eso, amigo! ¡Eso, amigo! ¿Pagó primera? ¡Hasta libre, chiquita! ¡Hasta libre! ¡No, amigo! ¡El especifico, el cine! ¿Me puedo sentar en tibia para grabar? ¡Bueno! ¡Una, juan! ¡Una, juan! ¡Nos va a llegar hasta acá! ¡Gracias! ¡Ya mejor que vengan los buenos! ¡Mejor sí pónganselas! ¡Que se la pongan! ¡Mejor sí pónganselas! ¡Vamos atrás! Ya, la que sigue, ya, ya cábala, güey, ya. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Pero hasta ya, güey, porque el pinche, eso es un manche! Duro con el traga fuego Quítate ya ya Pero yo si pagué primera La carne de amor no es transparente Vamos, rudos, 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 rudos